Con el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming en 1928, el desarrollo de los antibióticos revolucionó el tratamiento de enfermedades infecciosas. Pero con su creciente uso, las bacterias aprendieron a defenderse. Y es que estas son seres vivos que evolucionan y pueden adaptarse a los antibióticos. El tratamiento se vuelve entonces ineficaz. Algunas bacterias que resisten a varios antibióticos son llamadas multiresistentes. Desarrollaron tres estrategias de resistencia para volver los antibióticos ineficaces. La primera es la mutación, también llamada camuflaje. Para actuar, un antibiótico debe fijarse a su objetivo. Si este cambia luego de una mutación, impide la adherencia del antibiótico. Un ejemplo es la resistencia a la streptomicina, de los primeros antibióticos contra la tuberculosis. Otro es la modificación del antibiótico, que también llamamos interferencia. Para defenderse, una cepa de bacterias fabrica una enzima que cambia la composición del antibiótico. Entonces el medicamento ya no puede actuar. El tercero es el blindaje. La bacteria cierra los poros por los cuales el antibiótico entra en la célula. Otra variante consiste en expulsar fuera de la célula los antibióticos cuando estos intentan penetrarla. La bacteria expulsa los componentes tóxicos. Los científicos insisten en que es necesario limitar el uso excesivo de antibióticos, principal causa del desarrollo de la resistencia microbiana. Gracias. 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 Gracias.